¿Y cuál pensás que es la clave para conseguir los objetivos en este torneo? Entrenear de la mejor manera, como venimos haciendo, estar todos juntos, que eso es lo ideal. Y bueno, así vamos a tener los objetivos grupales que es lo que buscamos. Bueno, muchas gracias Mateo. No, de nada. Un abrazo.